Una de las jóvenes estrellas de Televisa fue atropellada. Se trata del actor que interpretó a Juan Gabriel en la bioserie de José José, Mice López. De acuerdo con notas, Mice López, hijo del exproductor del matutino de Televisa Hoy, Reinaldo López, salió de un restaurante en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, cuando fue embestido por un automóvil. Algunos testigos mencionaron que el conductor descendió de su vehículo para revisar en qué condiciones se encontraba la víctima, pero luego de percatarse de que el actor estaba inconsciente se dio a la fuga. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y Mice López comunicó su situación a través de las redes sociales. El actor compartió unas fotografías de sus heridas y radiografías. Así mismo, el hijo de Reinaldo López compartió durante una entrevista a los pormenores de su accidente, Gracias a Dios estoy recuperándome, los doctores me ayudaron mucho, mis papás también, fue un atropello en la madrugada. Iba saliendo de un restaurante, iba con dos amigos y uno se había adelantado y el otro se había quedado platicando con alguien. Entonces ninguno de los dos vio el momento exacto y yo perdí el conocimiento y desperté en el hospital, SIG. El actor mencionó que el incidente le provocó una fractura en el brazo y varios rasguños en la cara. Traigo unos clavos que me están pegando el húmero y tarda como dos meses, es como una férula interna, me arreglaron el tabique, el cartílago y en dos semanas me quitan la férula. El actor ya se encuentra recuperándose satisfactoriamente, y pese a sus terribles heridas, todo indica que no tardará en volver a la pantalla chica. Con información de Publimetro y debate foto, Instagram, arroba Mido, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments